Corriendo, corriendo y llegando tarde Buenas noches, una emisión más de su programa favorito, amigas, amigos Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces Y desde luego, Tercia de Reyes Pues bienvenidos, bienvenidos y pues como siempre Un gusto, un placer que nos acompañe Maribel Camarillo Reyes Del suroeste de Guanajuato Y desde luego, el decapitador de regidores y regidoras Así como de diputadas y diputados Luis Raúl Aguilera Pérez, de TENCAN Su seguidor y amigo Francisco Camarillo López Les damos la más cordillera de las milagrinas Y pues sin más preámbulo, ¡Comenzamos! Bueno, pues Luis Raúl, mucho que informar Mucho que comunicar Que el tiempo que dura este programa Pues es insuficiente para poderles comentar Y contar a nuestro auditorio Lo más relevante que ha acontecido en la región En lo nacional e internacional De martes a hoy, viernes Pues vamos a tratar de ser tijeros ¡Y vamos, mi iglesia! ¡Comenzamos! Este, bien, iba a preguntar ¿Qué pasa hoy que transmitió que se inundó? ¿Dónde fue eso? ¿Cómo? No, 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 no Lo que pasa que anoche cayó un fenomenal abracero Aquí en la ciudad de Teñeca, ¿no? Pero fenomenal A consecuencia de ello Lo que ocurre cada año Ya desde hace algún tiempo Allá en la salida de la calle Prorongación Manuel de Toblado La que es la calle de la unidad deportiva En su entronque La carretera federal 1110 Ahí se hace un lagrimón Esto ya tiene, es una problemática Que tiene años y más No se le ha podido encontrar una solución Y eso no se viene La temporada de luchas Eso se pone patético Alcanzó a, pues prácticamente Inundar por ahí Pues con estos negocios cercanos Por ahí una Una fiesta de autopartes usadas Un taller mecánico Una organizadora Y vaya usted a saber Afortunadamente, pues Llamaron a bomberos de Teñeca Llegó mi comandante Juan Y ya con una Motobomba Empezaron a sacar Todo el agua Ya eso de las 3 de la tarde Ya estaba liberado Muchos sí le dio Pasé por ahí Pero hace puneta O se tapa el ¿Cuál será la? Porque mire, se ve bien Pues sí, se ve ¿Cómo se hace? Se ve, se ve tremendo Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Se puede apreciar Pero Si se desee Sustendió imposible Tráfico de tribunales Reitero esto Pero no es de ahorita Ya de allá No puede enterar A sus naciones Pues se ha Se ha desquiciado Esa zona De la ciudad De la ciudad Ahí está Pero ¿Por qué siempre? Bueno, recuerdan Hace Cuando el licenciado Jacobo Madri Pios Romero Por presidente También de esa calle Era de las mejores Calles de Génica Esta calle Siempre la ha presentado Sí Como mil Se le ha dado Májita de dato Pero pues no sé La conexión a Sistema De los desahogo De los mágimos Sí En todo el día No se va a ver No se va a ver Así Ahorita pues voy a Quiero preguntar Si vamos a La autoridad municipal Pues es nada Que nosotros No saben En dónde Quedó El colorado Sí Pues así las cosas Aquí en esta parte De la ciudad Quiero enviarme Antes que se me pase Una atenta Felicitación A mi amigo El güero El güero Guzmán Lecruas Guzmán Que hoy Hoy Nadie Por ahí Su nuevo local Desafortunadamente No alcanzamos A llegar No alcanzamos A acompañarlos Pero ahí está Conmigo Ahí estamos Con ustedes Sí Chaval Chaval De los mágicos De los mágicos Ya posteamos Ya compartimos Por ahí El video que nos hizo Por favor De Pasarnos Para ahí Mostrar Ese gran elemento Gracias Yo ahorita Cambio Problemillas técnicas Ahí está Pero miren Lo importante De aquí Es que Sabemos que Esto del agua Va a ir incrementándose Con el tiempo Entonces Si a otra No le ponen Una solución Pues cada ratito Van a adaptar Que se van a adaptar De lluvias Así les va a ir Porque esto va En el aumento Bueno Le voy a comentar De esto Este problema Pues ya que tome nota La presidenta electa Porque estos que están Pues ya les va Ahorita su única preocupación Es andar Arrancando horas Aquí de rato Vecitas de 20 metros Bueno Ya lo decíamos En el programa pasado La alcaldesa Electra Josecán De Molina Valver Va a tener que estar Bien al tiro Para que Pues Reciba Como debe de ser Y más en ese tema Abril Quítenos una duda Mía al público Porque eso está bueno ¿Qué pasa cuando Está una administración Que ya se va Y hace compromisos Y quien después Los va a tener que afrontar Es la nueva administración Y quien realmente Como quien dice El beneficiado De a veces De esos acuerdos Que se hacen Pues es la administración Que ya sale Porque ya lo que le interesa Es agarrar lo más que pueda Y este Y la nueva Es la que tiene que cumplir Con todo lo que Pactó Sin tomarlos en cuenta Porque pues Apenas van a empezar Ahí No, no, no No me traigo A ver Ya, ya, ya Ya cae Lo que me quiere usted A ver Vamos a suponer Vamos a A un caso concreto Por evento La famosa Calle de Gordano Vamos a suponer Que no Suponer Ya, digas Amigos Suponer Que no se alcanzara A entregar Ni a terminar Siquiera Y que se la brincaran Así a Yosakami Yosakami No tendría por qué Terminarla Con recursos De su administración Porque esa obra Ya está etiquetada Esa obra Ya está presupuestada Y trae todo el pecado Pues Hay una ventaja ahí Para nosotros Ah, no, es que Que estábamos Que nosotros No tenemos Compromiso con ellos Les voy a decir En qué sentido Todos esos compromisos Que ahorita se están haciendo Van a tener que En la máxima calidad Que se exige Con los acuerdos Que se hayan hecho Porque si esas obras No tienen la calidad Las vamos a denunciar Todas Porque si hacen las cosas A la pura chingadera El ciudadano No tiene por qué Pagar los compromisos Que se echen otras personas Con los contratistas O con un lugar Efectivamente Déjenme comentarles Amigas y amigos Tenemos ya alrededor De ¿Qué será? De unos ocho años Que se integró El Consejo Ciudadano De San Icazio Por Amigas y Amigas Por Amigas Pues se ha sido Poca la participación Que se ha tenido Poco el trabajo Instrucibe También que se ha dedicado Pero ya hemos estado Sosteniendo De nueva cuenta Una técnica Y cordial invitación A quien guste Integrarse Al Consejo Ciudadano De San Icazio Basta con que contacten A un servidor Y de inmediato Toda la información Una cosa De ir para el padre Y que quede bien Sin el padre No es hacer No es para ser Ni para que sirva De tranquilidad A ninguna persona El Consejo Ciudadano Benjamense Es para alegrar Por las y los Benjamenses En todos los temas En todos los grupos Y para vigilar También La buena actuación De las autoridades ¿Cómo funciona? A base A base De quejas Ciudadanas Y desde luego Investigación Por parte De personal Por parte De agresores Vamos a llamarle así Al Consejo Ciudadano Benjamense Hecha la investigación Se toma en análisis Y se determina De manera colegiada Al determinarse De manera colegiada Luis Raúl Mandel Implica que son Varias las personas Que van a decidir Que solución Se le va a dar A una problemática Que se presenta Yo ya viví Eso limpio Para que la gente Se ponga pilas Porque En la estación Hicieron una calle Que todavía no lo Lo inauguraban Y ya se estaba Cuarteando Y le dijimos Lo que no es Esa chingadera Esa allá Y lo que hacen ellos Es que buscan Al Consejo Ciudadano Para que ya les firme Y una vez ya firmado Que aceptan la obra Como la entregaron Ya se friega El ciudadano Ya no hay nada Que hacer No, no, no A lo que usted se refiere Es a la reunión De vecinos Que se vieron beneficiados Por una obra Acuérdense que Se forma un comité Ah, un comité Eso es un comité No Esto es otra situación Mucho, muy diferente ¿Pero acá la reina El comité? ¿En la de Bollado? Ajá Pues yo pienso que no Pues de ahí Todo Mucho mal Bueno, ya ve Hasta les dieron centavos A muchos A otros nada Otros ni cuenta Se dieron Gente que tuvo que Cerrar sus negocios Totalmente No le pasó nada Está el caso Del propio Cercero López Está su negocio Cerrado Está el caso De mi esposa Es negocio cerrado Por completo Hasta convertido En el mazureno De todos los vecinos Está perfecto Está el chavo Que vende figuritas En Tianguis También Son muchos negocios Que han sido afectados Incluso ayer jueves Me encontré A varios comerciantes De la calle De Bollado Y me dicen Mari Vamos a organizar Una feria De De venta Exclusiva De los comerciantes Que hemos sido Muy afectados Le digo Híjole Pues si estaría bien Ya recuerdo yo Que se los propuse Es cuestión De organizarnos Y por qué no ¿Verdad? Hacer algo Porque la verdad Lejos de estar contentos Con la obra Están molestos Muy molestos Pero aquí En los lineales Que se hace una obra A fuerzas Tiene que ser Como que Que apruebe El buen desempeño De la obra Pues no normalmente Llevaba como de tres meses Y entonces los ciudadanos Quien irá a dar el visto bueno De que la obra quedó bien La dirección de obras públicas A través de sus inspectores Pero en este caso Pero en este caso bueno Acabas de decir ¿Quién acaba de dar el visto bueno De que la obra quedó bien? Pero como ciudadanos Pero yo por ahí Tengo el dato De una Propietaria De unos locales Que están ahí Entonces los hizo Que le tumbaran Y un dato Que le habían dejado Porque le dejaron La banqueta Por encima De sus locales ¿Qué iba a pasar con eso? Llegan las lluvias Y todo el agua Se le va a meter Igual a su casa Le tronaron Todo 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 Todas las Tuberías de agua Todo La casa se le frutó Hubo un desastre Entonces vino molesta Y les dijo A mí me confonió Sus chiquitaderas Y los hizo que tumbaran Porque yo bueno Mira Sé que la calle Tiene que tener Sus bajadas de agua Pero yo la veo Medo panda No Aventaron como Se puede decir Que el nivel recto Aquí está el caso De Camarillo También ¿Se acuerdan Del legendario Autonóvil El Chevy Aquel gris? Bueno La cocherita Del Chevy gris Estaba ubicada Ahí sobre la calle De Goyado Justo donde Teníamos una jardinera Pues el otro día Con sorpresa Paso y me quedo viendo Se acabó La cocherita Del Chevy Echaron el nivel Por encima De la cochera Y la dejaron Es muy bien Anoche que me ocurrió Nomás viera Un toque Que nos hizo Sacar el agua Ay caramba ¿Y quién va a pagar Todo eso Donde esté Esa acumulación De agua Porque existe Un alquíbel Dejaron el desnivel La cochera Escondida El nivel De la banqueta Por encima Y ahora ya no se puede Ni abrir la reja Y le digo Papá ¿Pero cómo no te fijaste Que hicieron Esa pendejada? No O sea Ya Ya Que se dé Una Sí Ya 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 entrando La otra Ya 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 Hay que tumbar Otra vez Congreso Hay que tumbar La banqueta Y por Costa de quién Pues de uno Pues dejen que acabe su chingadera Y ya vamos a ver En qué En qué trazos La dejen Y si hay un comité Ciudadano Que esté Vigilando Pues que Hagan algo A todos los que le dieron A todos los que le dieron dinero Que vayan a Andar checando Cómo va la obra Porque están siendo Pura chingadera Mañana Pues todas las fotos Para que vean Cómo dejaron La cochera De camarillo Ya ni chingan Hagan bien las cosas Allí si al juego De camarillo Ya picaron Una sota No Una tercia Y ya gancho Porque se le saltan Si Tenemos tres años Para recordar Si no le dices A poner Pero yo me sé Muchísimo Bueno A ver Pero vamos a concluir Entonces Luz Raúl Si que quede bien claro Consejo Ciudadano Benjamense No es un Comité De una calle Nada más Esto comprende Todo el municipio Yo recuerdo Por evento Entre los casos Más Fuertes Que atendió El Consejo Ciudadano Benjamense Fue Cuando se dio Aquella Tentativa De No lo digas Bueno Si Para que Facebook No nos vaya De un traje A una En Juan Pero a ver Fue en el caso Del Centro Deportivo Gómez Morín ¿Recuerdas? Allí Ahí fue la primera Participación Que tuvo El Consejo Ciudadano Benjamense Y que le agradezco Mucho Al entonces Alcalde Juan José García López Que tuvo A bien Atendernos Y tuvo A bien Darme Una solución Otro De los casos Que también Atendió El Consejo También sonadito Fue allá Por Santa Teresa De Morales Lo que fue El asfaltamiento De una obra De una obra Pública Y que ahí Pues al final Se echaron La pelotita Entre el gobierno Municipal Y el gobierno Del estado De Guanajuato No se le dio Una solución Y parte Porque Los interesados Directamente Ya no quisieron Continuar adelante Para eso Para eso Desde luego Está por evento El juicio De amparo Que es un contrapeso Contra cualquier autoridad Y que hoy El siniestro y nefasto A los Manuel López Obrador Pretende destruir Prácticamente A base De la Insaculación De jueces De distrito O de colegiados O magistrados Colocados por él A su convertido Por lo que Así no va a funcionar No El consejo Ciudadano Pencanense Es eso Un contrapeso A los abusos A las arbitrariedades De las autoridades Y desde luego A problemáticas Sociales Como aconteció En aquella ocasión Aquí en el centro Deportivo Gómez Donde pues Prácticamente Ahí que les provocaron Aquella desagradable situación Los fueron Los familiares Para eso Cordialmente Invitado A quien guste Invitado A quien guste Formar parte Del consejo El único requisito Querer aprendan Porque somos Hijos del tal Ah Entonces Es el que es independiente Porque hay Que manejan ellos Como a nivel Gobierno Ah Usted dice una especie Como de observatorio Ciudadano Mire El observatorio Ciudadano Era algo parecido Desafortunadamente Los dirigentes De un observatorio Ciudadano Muy famoso Y algunos integrantes Empezaron a agarrar Dinerito Dinerito Moches Pues Y tergiversaron Con esa situación Y lejos Lejos De ser Contrapeso A los abusos A las Intralidades Negligencias De las autoridades Se convirtieron Y trastocaron En comparsos Con los abusos Cómplices Pues Es que ese tema Lo oigo mucho Con el tema Que es muy importante De que Tocó Comunidad Debe Que Este Lo que está pasando Con la escuela Y esa zona Que está muy sola Este Acá donde Funciona la escuela Si La escuela del estado No viene a ir a José María Morelos El nuevo edificio Ajá Si No sé si ustedes Recordarán Que hace tres años Nos tocó Precisamente Ir a esa zona Porque Había una persona Adorada Que quiso afectar A una niña ¿No te acuerdas? Si Pero esta es más Para acá Es en la que te comenta Mi papá Del consejo Ciudadano Pero Es que Esa zona De todos Nos tiene Esa situación Si Porque es eso Aprovechan Los solitos Los solitos Mire Originalmente Si no mal recuerdo Ese proyecto De esa escuela Estaba Programado A que se iba A entroncar Entrando Desde luego Por la carretera Mariales Se iba A entroncar A la altura Más o menos De la Glorieta Mejía Vidal Lo que no me precisaron En aquella ocasión Si es a la nueva Glorieta Que no creo Porque allá hay Otras propiedades Privadas Si no mal recuerdo Era acá Por donde estaba Anteriormente Saído Y Pues Se trataba De darle Movilidad Movilidad Urbanística O encarece De esa movilidad Plena Inclusive Hubo Particulares Que donaron Terreno Allí Para Calles Pero Y entonces Ahora ¿Qué va a pasar Con el ciudadano Y con la problemática De esa escuela Este ahí Y lo ha tomado Bien la ciudadanía ¿Cómo La ciudadanía Desde luego Está en conforme Porque hay niños Que vienen Desde la Cruz Verde Hasta acá De ahorita A ahorita Bien Es cierto Hay servicio De traslado Servicio De compras De cuesta A los niños Les cobran Ocho pesos De ida Ocho pesos De ida Si va Una persona Adulta Acompañando Al niño Son diez Pesitos De ida Hay diez Pesitos ¿Y si tienen Tres, cuatro? Pues Alguien le El golpe duro A la economía A mi modo A mi criterio Y mi forma De ver Aquí Yo creo Que fue Cuestión Un error Por parte De la Secretaría De Educación Pública De Guanajuato De no haber Hecho bien Las asignaciones De aludio Es eso Pero hay mucha Queja por parte De la ciudadanía No habrá De toro Ustedes disculpen Que yo me estoy Pegando por la pantalla Que debido A la luz Amarilla Los gaps Son contraefectos Entonces No pueden ver Ustedes Lo que se refleja Pero estoy leyendo Sus comentarios A mi me encantaría Que ustedes Vieran Que este Pero vamos A quedar En oscuras A ver Resulta que aquí Bueno Hay muchísimo Tema No Tampoco se ve Es parte del lugar Que no 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 Voy a enseñar No Ya la inventé Me estoy Pegando por la pantalla Para que nos deje Bueno Si una disculpa Es que ya teníamos Este Algún quietecito Que no Que no utilizábamos Aquí Estuvimos haciendo Unas adecuaciones Y ya Estamos tomando Nota de esta situación Y primero Dios Ya para lo siguiente Ya va a estar así Bueno En este caso Les comento Que hay muchísimos Reportes Por parte Por parte De los padres De familia Que están molestos Que intentaron Cambiar a sus hijos Porque Obviamente Los niños Del Tolento Pues Tienen que irse Prácticamente Al otro lado De la ciudad Pénjamo No es muy grande Pénjamo No es muy grande Pero no contamos Con servicios De transporte Gratuitos Deberían De bajarse Por ejemplo En Llancuato Están muy Muy accesibles Pero aquí Las familias No tenemos Es un duro golpe Es un duro golpe De la economía Y de lo que Se adolecen Muchísimo Los padres De la familia Es que USAE No permitió El cambio De los niños Obviamente Era lógico Que no lo iban A permitir Porque otras Escuelas Iba a quedar Vacía Que faltas Es Gabrielito Espinosa Que faltas Que faltas De Gabriel Espinosa Pero no puede Por ejemplo Nosotros en la estación Cuando Cuando nos tocaba Que se ponían De acuerdo Los transportes Para cobrarle A los alumnos Medio pasaje No se podrá Hacer Eso Pues Ahora sí Que ya depende De Algún Ensamble Entre Secretaría De educación Pública Y la secretaría De gobierno A través De Pues lo que es La dirección De transporte Público No sé Pero algo Algo se tiene Que hacer Porque no es Partible Ese duro Golpe A la economía De las familias Amarrado 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 ¿Eso es para qué sirve Un usar esto? Si esto viene Esta problemática Es más arriba Esto debe de venir Desde el propio Tíger del norte Jorge Hernández Que es el secretario Que es el secretario De educación Que demuestre Que tiene la capacidad Suficiente Para estar Ejercitando ese cargo Porque si no la tiene Será un corrupto Porque ejercitar un cargo Sin tener la capacidad Es la opción Y de pasada A la fecha ¿Tú sabes quién es El actual jefe De la delegación? No, ni lo conozco No lo conocemos Secretaría de Educación De repente Dejó de ser Una Una institución De gobierno Completamente Ajena A la ciudadanía Y cuando vienen Nomás vienen A sacarse la foto Y ya Ya y vamos Yo no sé Quien sea el delegado La verdad No, yo tampoco Pues ¿Tú sabes pues Quien es el delegado? No, pues mira Estaba Cornejo Conejo Pero creo que Cornejo Conejo Pero creo que Alguien jugando Por ahí No sé Que puesto De elección popular No sé Si haya regresado Y si regresó Amigo Cornejo Conejo Pues póngase Las pilas Porque Esto Yo no lo veo Tan problemático Si se quiere Solucionar Y no soy Secretario De Educación Pública Pero no lo veo Tan problemático Como para Estar lastimando A todas Esas gentes Si quieren Las asesorías Se las damos Y ya gratis Hombre Pero aquí Hay tres elementos Uno Se menciona Que hay una obra Para que hagan Un tramo De esa parte Pero aquí Las tres cosas Que tiene que El gobierno Poner mucha atención Uno Es que hay un buen Alumbrado público De toda esa zona Porque va a ser Es que va a ser Respertínimo Desde la tarde Y en la mañana La escuela Sabemos claramente Que esa zona Es muy conflictiva Hay muchos griegos Ahí que Se alocan Bueno en todo Vengamos Pero ahí también Hay ambas Esos incidentes Que nos ha tocado Acudir De que nos han dicho Que han querido Marmodear Algún niño O algo Y la otra Es que tiene que estar Todo bien La infraestructura Tiene que estar bien Para que puedan El transcurso De transporte Que no va a haber Un accidente Estar La mugre Carretera Amagallanes Toda la misma Los llancos No le han dado Una sola manita De gato ¿Qué es lo que sucede Ahí? Los propios Este Los vecinos De por ahí Andan con sus Pumetitas de tierra A cambio De una gratificación Pues déjame Chiqueo por favor La primera cosa Que pase Luego se las hacemos De perro ¿No? Ya me para que Sirve el consejo Ciudadano Para situaciones De ingresas Estamos esperando Ya tuvimos Por ahí Tuvieron Por ahí Un acercamiento Con nosotros Un buen número De madres De familia Y claro Que les vamos A dar La atención Que merecen Ya por ahí Se le encargó A una persona Que labor Conuntamente Con ellas Lo que es La denuncia Turnarla Ya en su momento A quien le competa Los integrantes Del consejo Que hagan Investigación Adecuada Y vámonos No tenemos Por qué estar Tolerando Autoridades Que son De todo Ineficientes Pues Pues ¿Y qué nos dice El público Ahora? Es que Una parada De ocho Peces No que ya me ponga Pinas Porque nada más No doy una Con la pantalla Bueno a ver Ya según yo Le bajé Un poquito El brillo Espero que ya Puedan ver Un poquito mejor Pero si tenemos ¿Cómo se dice? Mensajitos Sabrosos Dice Por aquí La señora Vesta Que nunca Nos falla Dice Saludos Este Félix Chávez Dice Saludos También Y que está Chingón El nuevo Poro Y crees Que lo estamos Estrenando Pero Es que no Me lo preocupo Y buenas noches Chingón Su nuevo Estudio Pues ¿Qué crees Que no No lo andamos Estrenando Lo estrenamos En Temporada Electoral Pero por ahí Quisos Mangas Oye Que le andaban Haciendo unas Reparaciones Aquí Camarillo Al edificio Pues ya no Habíamos venido Para acá Y hoy decidimos Pero Como no vino El técnico Y nosotros Nada más Somos buenos Para echar Grilla Y no buenos Para Para moverle A toda la Tecnología Pues Le andamos Fallando Aquí tantito ¿Ves? Mira Ni siquiera Puedo Colocar Pero Voy a estar Como debe Ser Ya Ya Ah Y chilenos ¿Ustedes no han sabido eso? ¿Qué? A ver Hay que decir al público Que se pongan Y también a nuestros amigos Los policías Supuestamente Está el humor De que Que le van a comprar Este Uniformes A los policías Ah ¿Ya cuando se va? Ya Bueno Pues le va a hacer Para que ellos A Javi Ya no gasten No No Pero ahí te va Que la onda Es que la vez pasada Esta administración Les compró Los uniformes En corrientes Y la actual La administración No les ha comprado No No les ha comprado No Sí 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 Permíteme Ver 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 Los policías Nos han platicado Me han platicado Que Tienen dos años y medio Que no reciben Uniformes Ni botas Que incluso ellos Son quienes Tienen que comprar Sus zapatos Especiales Para poder Andar Por eso ya la ropa Parecen Meseros de zampo Son de todos los brillosos De tanta lavada No Y que Y que una cosa Que le agradecen Al doctor Juan José Que les compró Buenos pantalones Que porque Nada más van a A comprar Una cosa Una pastilla De la mariposa Para Para volvernos A pintar Que porque Las chingaderas Que le dieron esta primera vez No se vieron para nada Así me la contaron Oye Y también Es de platicarles Que hemos recibido Quejas Por parte de la ciudadanía Y que Sáquen a los policías Más gorditos Los más chonchitos Los más gorditos Los más pegados Las soleamos Como un cubano Por toda la parte Llevar Así Así Dice Así Me han armado Mi prestado Vecinos De la parte Llevar Una me dijo Así Y otra Dice No Los traen Como perros A soleados Pero Deja de eso Mami Le digo Bueno Es que Tienen que entrenarnos Pero es que Los maltratan Y yo Como que Los maltratan Le dicen Muchas groserías Yo Como que Muchas groserías Yo tratando De sacarle De verdad Sí Que vulneran Mucho A los policías Digo Bueno Pues es que Si somos Muy Muy objetivos La maña No va a llegar Y los va a tratar Completamente Los de los Pero No se les dejan Son bien Dentrones Pero Yo pienso Que aquí Es falta De tacto De quien Los está Sacando Pero oigan Imagínate A mediodía Pobres Polis Van a soltar Con el uniforme Las botas De suela Delgadita Porque ya Están bien Desgastadas Con el equipo Y cortitos Me dijo El policía Digo Mire camarillo Me cae Que Que mis Botas Ya saben De que sabor Es el chicle Que pisamos Sí De que Pues que Vayan Que les pongan Mucho descontento Es muchísimo Descontento Pero me dicen Que 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 El equipo Que dieron Está tan corriente Que De Milano Es fino Es que Era una ropa Tan gacha Se gastaron Por ejemplo Un millón De pesos Nada más Ponen un millón De pesos Y facturan ¿No? No se habla Como de tres millones Pero es un décil Pero que Les daba tanta vergüenza Que no se ponían El que el doctor Les trajo Con su pastilla De la mariposa Sí Pues Hay que Checar Hay que preguntarle Bien a los policías Que no se dejen Hombre No hombre Le digo Que el descontento Es tremendo Y eso es lo de menos Sobre no va a tirar Toda la La serie De irregularidades Que van a denunciar Y se les da A la zona A los policías Yo siempre Lo he dicho Ustedes Son unos elementos De calidad La enorme mayoría Porque ya también Lo le afirmaba El otro día Hay dos o tres Que hay Los de su reverenda madre Yo no sé Que estaban haciendo ahí De acuerdo En que ocasión Andaba un chaparrita Así En el descontento Y hasta me quiso Sucrar En una ocasión Por ahí En un ¿Cómo se llama? En un reporte De un ejecutado Insinuándome Que si sabía yo Lo que era Llegar Y levantar Toda aquella serie De investigaciones Dije Hombre Mi amigo Le recuerdo Que antes Que me entrevisté Soy abogado Y le conozco Toda esta situación Porque se maneja En una materia Que se llama Ciencia Por eso Y le dije Que estoy Inclusive Para comandar A usted Para comandar A su propio Director De seguridad Pública Dije No me gusta La tarea Sino hasta Fiscal del estado Era Por Dios Por Dios Santo Muy fuerte Que nos viscan De color Y indapretos ¿Por qué no? Es que bien Vamos a hacer Estar a cargo De una administración Pública Municipal No es sencillo Y menos ahora Con lo que nos Está inculcando El señor Andrés Manuel López Sobrado A darnos A darnos Y a darnos ¿Y por qué Digo esto? Porque la gente Si de por sí Hay quienes Son pediches Que no tengo Para los útiles Que no tengo Para los uniformes Que no zapatos De niños Oiga que Un pinaco Que oiga que Un calentador Ahora con lo que Nos está inculcando Andrés Manuel López Obrador Es estar a Dispensa Del gobierno Y no estar A los madres Es limos Ni a los Limos Ni a los Porque son limos Yo tengo Reportes Pues no son reportes Son peticiones Que me hacen Ciudadanos Que si los puedo Acercar A Yosa Jambia A la licenciada Yosa Jambia Que porque Necesitan Para medicina Que necesitan Para diálisis Que necesitan Para zapatos Para útiles escolares Blablabla O sea Mucha gente Se acerca a nosotros Como para Generar esa conexión Ese puente ¿No? Yo le soy sincera O sea Yo no tengo La conexión Directa Con la licenciada Yosa Jambia Como para poder Cestionar Para poder Cestionar eso A lo mejor Puedo acercarme De otra manera Pero directamente Para eso ya tienen Yo Quiero entenderlo Un equipo Dedicado a eso Pero que difícil Cuantas personas No les llegarán Al día Para pedir O sea Hay muchísima Necesidad Nosotros En la medida Que podemos Ayudamos En este momento También quiero agradecerle Por ahí Al señor doctor Benjamín Flores Saldana El Benjamense Del año 2024 Por esa atención Que amablemente Y sobre todo Humanitariamente Le ha brindado A personas Que hemos canalizado A la A hospital Muchas gracias Doctor Aquí Aquí Vamos Marta Soto Saludos Mare Y a mi padre Saludos Martín Saludos Oigan Pues así las cosas Entonces yo Retomando el tema Si es muchísima gente La que se acerca A las administraciones A pedir Yo recuerdo Mucho una administración No voy a decir En cual Pero llegaba Una persona De la estación Todos Ya eran todos Los miércoles O todos los viernes Se sentaba Afuera Del salón De regidores De la oficina De regidores Y a estar Osmeando a ver Que regidor Entraba Que regidor Salía Y luego Volteaba Secretaria Del ayuntamiento Y pues yo En esa época Acudía muchísimo A presidencia Municipal Porque había La apertura Para el periodismo Y entonces Pues podías Platicar Con cuanto Director Quisieras Con cuanto Titular Quisieras Con cuanto Secretaria Quisieras Con cuanto Regidor Quisieras Y no había Un límite No había Un dé Hazle Sertuchia A los medios Entonces En esa administración Yo iba muchísimo Al palacio Municipal Era como Mi casa Los dos ojos Así Y yo veía A esa señora Era de la estación Y ya luego Te diré ¿Quién es? Y yo ya Habrá La regina Sacaba Porque luego Me quería A mí También Nos quería Que aparte Y decía Me esperen Me esperen O sea Yo Entonces Y ahí es donde Empecé a ver Personas Que acudían Continuamente Y cotidianamente A solicitar Apoyos Una y otra Vez A de una señora Que iba Cada 15 días Por despensa Cada 15 días Cada 15 días Con un regidor Mi despensa Mi despensa Mi despensa Entonces Te das cuenta Que a la gente Entre más le da Más quiere Pues es que Eso es por eso Que realmente La gente Si tiene necesidad De los apoyos Exacto Exacto Porque miren Hay de lo que me dicen No me sorprende ¿Sabes por qué? Porque nosotros Conocemos Un buen de gente Que se van De limosneros A la piedad O a otros lados Y allá Nos piden limosna Sabemos que donde viven Tienen hasta casa De dos pisos Es ya un negocio También Es como aquí En el jardín Cuánta gente De fuera Viene a los jueves A limosnear Y se van Con las bolsas Llenas de billetes Y en el camino Lo van contando ¿Tú cuánto te llevaste? ¿Y tú cuánto te ganaste? Y eso sin contar Las farderas Las que andan Robando los negocios Y cuídense Los jueves Porque los jueves Viene muchísima gente De fuera A robar Siempre Se van a quitar Los viejitos Sí Aprende Oiga Me quitaron el contexto Pero bueno Aquí estoy leyendo Déjenos sus comentarios Corazón Ay Mira Yo estoy viendo A mi comadre Leti Reyes Con rara de hambre Que me dijo Oye Comadre Y en estos casos ¿Qué se hace? Yo acá Y que veo El Whatsapp No hombre Pues ya Soy piruja Prostipiruja Y Y cobro 1500 Por no sé cuántos servicios A los caballeros Híjole Lejos de enojarme Lejos de indignarme Me causa risa Si cobro 1500 Pero no cobro 1500 Pero no por esas chambas No por esas chambas 1500 Por los lives Para poder Citar su negocio Ustedes saben bien Que tanto Benjamobis Como Suroeste de Guanajuato Tanto en el perfil De Francisco Como en el perfil De Maribel En el perfil De Luis Raúl Tenemos Un alcance De publicación Que realmente Ya muchos Quisieran Y es ahí Donde la izquierda Pues Que a uno Lo contrata Fíjate que Ese mismo Muro Usted Estuvo Tanita Temando mucho A una señora Hija de un amigo De nosotros Conocer Yo la conozco A la señora En particular Desde que Era una pedicita Y la estuvo quemando Casi en el mismo Tenor que a Maribel Casi en el mismo Tenor Un poquito más suave En cuanto a las expresiones Pero subía fotos De la señora Como en unas Cuatro ocasiones Lo vi Y sí Le dije Al hijo De su reverenda Hasta Que se iba a morir Él y su señora Madre Dejó de fastidiar Dejó de fastidiar A esa señora Y hasta Daba el domicilio Allá Por la Cuestión Allá De Es en el Mediamista O lindavista O algo así Bueno Y ahora Dejó el paso Y aguas Porque aquí anda El papá De ella Ahorita El papá Acostumbró a venir De Estados Unidos Aquí anda Y me echó Un formato El otro día ¿Sabes qué? En ese ciclo Y nada Madre Dije Sí, sé Pues dime ¿Por qué me voy a Partir? Bueno Pues ya el día De hoy Ya apareció Creo una nueva Publicación En mi contra Y digo Ah caray Pues alguien Está bien pinche Enamorado de mí O no tiene Pinche que hacer Y no tiene Trabajo No sé Pero por qué Pueden publicar De verdad Para mí es imagen Si ustedes Entendieran la manera En la que yo lo veo Para mí es imagen El escándalo Para mí es imagen Así que yo no tengo Problema Denme en imagen Denme en forma Que más clientes Y más dinero Me traen ¿Sí? Pero Eventualmente Va a cambiar la tecnología Y a ti te vas a ver Quienes Quienes ahorita A través de mundos falsos Hacen las cosas Eventualmente Y se va a saber Quienes fueron En su momento No traigo No traigo una pluma A nuestra Si no te mostraba ¿Quieres una pluma? No, no, mira En una pluma Tú haces tu firma Así Sabiendo tu firma Luego queriendo Pasarte De listo Lo haces De otro modo De Haces otra Tercera Y está paciente Los peritos En gramoscopía Nos hablan De un concepto Que se llama Idiotismo ¿Qué quiere decir El idiotismo? Algunos rasgos Muy propios De cada persona Al expresar esto Y también Al expresar La redacción De una nota Que suben aquí De inmediato Sabes Quien es Por más Que quieran Disimularle Se sabe O sea Es también Cuestión de Negrito O sea Son muchas cosas Pero miren Pueden seguirle Decían que por ejemplo En el suroeste Informa En el grupo Seguida Están atacando Camarillo Y le ponen Comentarios Muy ofensivos De tal Sí Y lo que ya Lo bloqueó Entonces Por ahí Le dice Un señor Le dice Oye ¿Por qué Lo ofendes? ¿Por qué Constantemente Dice Nada Pues es que También Ofende Bien Teo Y es Un esto Y es Un otro Y si no Dijera Yo no Le diría Pues es que Tú traes Tus hongas Muy personales Con mi Señor Padre A través De tus Perfiles Falsos Y vistes Y echas Todo lo que Tú traes Adentro Nada más Que como Se los vuelvo A comentar Si ustedes Vieran Todo ese tipo De hate Todo ese tipo De publicaciones Que van En contra De uno Nos hacen Más grandes Y por el Lecho Por el simple No Por el simple Y sencillo Por el Maravilloso Y magnífico De que Dios Está con Nosotros Y cuando Yo siempre Pongo a Dios En mi vida Pongo a Dios En mis negocios Pongo a Dios Para todos Los que están Cerca de mí Para conmigo Y con los míos Entonces Dios Conmigo Y en contra Gente Que yo Agradecerle Sobre todo A todos Mis clientes De mi despacho Que vivimos Estábamos Precisamente La semana pasada Ahí con Las pedagogadas Que me duven Con el Abogado Estabamos Checando Alrededor De 500 Asuntos Legales En un Y son Y son Negocios Son asuntos Ridicciosos De importancia De importancia No ratoneos Camarillo No agarra Un asunto Y cuando Agarra un asunto Es porque Lo voy a ganar Si no No lo agarra Porque también Por ahí Me acusaban Que le traudeo Una señora Que le traudeo XX Pues yo no sé ¿Quién será La lechosa señora? Y si le traudean Pues ahí está Que vendes Terrenos Doble veces Ahí está El ministerio Público Que toda la Colonia Nacimiento Que yo lo vendí Dos veces Por favor Ahí quien vendió Todos esos Terrenos Buen jefe De jefes Que en paz Descanse Dos cibillos Se lo han descamado A lo mejor Por el apellido Por el apellido Y el señor Era tan legal Tan legal Que jamás Jamás Hice un empalme De un solo Se murió el señor Y ya todos Resultaron Bueno Mira que vivos Aquí está Camarillo Para defender La memoria De dos cibillos No era Impaliente Su segundo apellido Similar a mi primer apellido No era un pariente Pero aquí estamos Por el agradecimiento Que le tengo Le tuve Y le tendré De que me arrimó Mucho Para la memoria Mira por aquí Nos está viendo Ángel Antonio Ibarra Martínez Te mando un saludo Ángel Gracias que te conectas Con nosotros Nos da muchísimo gusto Saber Él es de Guadimaro ¿Verdad? Y Angelito Sí, sí Ya, ya ¿No recuerdas? Sí fue director De Catastro Municipal Si no mal recuerdo Angelito Un gran servidor público Con una gran caridez De trato y servicio Así es Fíjate que a los buenos servidores públicos Se les recuerda Se les recuerda De verdad Aunque ya tiene años Que no lo veo a persona Lo seguimos recordando Sí, ese muchacho Hasta así Fomino Bien, bien Encantado Dice mi papá ¿Cómo le dices a Carlos Que tiene figura de política? Tiene figura Así es Y a los malos Decías al iniciar la transmisión Que como Bueno, antes Detrás de cámaras Amado Vitorio Decía a Luis Raúl Que como van a recordar A Ledy De aquí de Péjamo La gente Si usted sale a las calles Lejos de lo que ve en comentarios En redes sociales En el perfil del alcalde Usted sale a la calle Y la gente La gente Debido a vos Es quien tiene la mejor opinión Usted no olvídese De las redes sociales En redes sociales Le pueden nadabar Le pueden poner En su burbuja Digital Que es lo más bonito Lo más de voz Que tiene sus audios Sí O que es lo más nefasto O que es lo peor O sea Pero la verdadera opinión Usted la va a encontrar De boca en boca Y de oreja a oreja En las calles Y no me van a dejar ¿Qué es lo que va a decir La gente cuando se vayan? Pues que ya Que ya Este Ya quieren que se vayan Pero Lo que ellos no analizan Es que Una administración Hace un muy buen papel Pero si al final Lo dejas todo Que se va a la chingada La gente se acuerda Nada más del último tramo O más Del último tramo Que hiciste en tu administración Se les olvida Todo lo bueno Que también se hicieron Hay que también reconocer Que hay cosas Que hicieron buenas Claro Pero la gente se va a quedar Con el último tramo Donde dejaron todo el carente Y lo principal es que Este Tres años Cuando regresen La gente se va a acordar Ya van a olvidar Se van a acordar Ahora De nuestro Alcalde Y de nuestra Se regresa Pero que dice Pero que dice Alguien más Que regresen a donde Que regresen a donde No pues no No se van a la que dijeron 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 Porque la gente Porque la gente es la que habla La gente es la que dice La que ofina Nosotros nada más Somos su voz Nosotros nada más Expresamos Lo que escuchamos De nuestro bello pueblo En una de sus canciones La gente ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? La gente que anda allí en la calle Salgan Vense baños del pueblo Para que vean realmente Qué es lo que dice la gente Entonces la gente La reposnancia Vía por ahí Un conocido Pues que ya hay que Si vive aquí Yo sé que En estos tres años Si como en una casa aquí Que viven aquí En Benjamín Pero Pues se van a regresar A donde ellos Realmente radican Entonces poco van a venir Para Fétamo ¿Tú crees que les va a importar Lo que la gente diga? No Porque ni siquiera Se dan baños del pueblo No es lo mismo Treparse un caballo Que salir a la calle Y caminar No es lo mismo Treparse un caballo Y recorrer las calles Y verte bien Bien galán Y pagar Publicidad en Facebook Para que todo el mundo Te vea Que andas arriba De un caballo Que estás preparando Cosas chingonas Que salir a caminar A la calle Y saludar a la gente Y en tres años Y en tres años Cuando usted quiere Buscar otra vez Al ciudadano Este A pie Y pedirle Que otra vez Apóyenos Porque nuestra compuesta Es la basura Pregúntele a la basura Pregúntele a la basura Cómo le fue Y pregúntele a la basura Y pregúntele a la basura Y a la basura Yo tiene No menos unos Pues desde las elecciones Pasantes Pasadas Que no lograron Se quedan por ahí En la basura Se acuerdan Que chingas Le paramos Al pobre Perdón Hasta no más De acordarme Lo que siempre Es eso Posechas Pues entonces Pues ya No falta mucho Ya El daño Ya está hecho Como que dicen Ya este Dejaron Este Todo Al ahí se va Y pues a ver Ahora pagar consecuencias Porque Yo siento que van a Una vez que salga Esta administración Se va a liberar Mucha información De lo que está ocurriendo Ahorita Que no nos hacen Este Participar de ello Porque no les conviene Pero Ahora Que tendrá No hay impresión Tendrá que dar Un dictamen De cómo entregaron Las cosas Y qué Y qué Circunstancias Les dejaron todo Y ahí Este Pues que se agarra Ahora así Como dice El decapitador De regidores Ahí Nos van a tener Que dar cuentas Algunos regidores Porque ellos Van a ser parte De 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 la problemática Que van a Van a tener Este Los que ahorita Están participando Como funcionarios El día de mañana Van a estar como regidores Entonces Ahí O están ahí Para cuidar Los intereses De que no se dé A conocer Lo que van A funcionar Según momento Miren También un poquito De tema Yo la veo Yo la veo Con un énfasis De alguna señora La veo Con un énfasis De que va a servir Las cosas La veo Con un énfasis De que es una mujer Ni juona Ni chona Y que trae Con qué Me refiero A la alcaldesa Electa Yosacami Molina Volver Molina Volver Perdón Hoy 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 Como diría Mi gran presidente El sí Don Vicente Fox Quesada El señor De las bocas De Echador Hoy Hoy Yosacami Y 45 Alcaldes Del estado De Guanajuato Conjuntamente Con sus planillas De síndicos Regidoras Regidores Electos Sostuvieron Un encuentro Con la Gobernadora Electa De Guanajuato Dime Dime A Garciano Por ahí En sus redes Sociales Yosacami Publica Algunas Fotografías Pero Me llama Mucho La atención El mensaje Con el cual Adorna Esas Fotografías Y entre otras Cosas Señalan Que estuvo Muy contenta Pero sobre todo Que dio Muchísimo Gusto Convivir Con gente Muy participativa Con gente Muy empática En la problemática Tanto del estado De Guanajuato Como de sus Respectivos Municipios Y desde luego Con la situación Que vive Del país Y manifiesta La alcaldesa Electa De Guanajuato Que espera Y tiene fe Y tiene confianza También En que Se habrá De llevar Una estupenda Retación Entre municipio Estado Y federación Alcaldesa Cuando se tiene Esa convicción Que usted tiene Y si se pone En práctica Desde luego Se pone En acción Claro que se va A lograr Y hay Desacomniación En usted Así de sencillo Pues ojalá Que sí Porque Todos le deseamos Lo mejor Porque Deseamos Y lo peor Es como Darnos un balazo En el pie Pero también Se sabe En la historia Que el gobernador No mata Cacate Nada más Te enseña La zanahoria Y nunca te la da Ojalá Que esta gobernadora Tenga la sensibilidad De ver que también Nosotros somos Pecanenses Y guanajuatenses Y que el presupuesto También se distribuya De una forma Equitativa También con el municipio Porque si nada más Nos van a dar Lo justo Porque tenga Este Este El municipio Este Otra Afiliación política Este Pues va a ser Mira Si Lidia es Muy inteligente Bien sabemos Que la federación No tiene buena comunicación Con el estado De Guanajuato Ya por el simple hecho De ser azul Ok Pero si Lidia Demis es inteligente Va a tener Un acercamiento Muy especial Con la licenciada Yosahami Va a ser de sus preferidas ¿Por qué? Porque Yosahami Está súper bien Conectada Con la federación Y puede servirle De mancuerna A Lidia Demis Ok Entonces Pues ahí está La tarea Para La próxima Gobernadora Del estado De Guanajuato Lidia Demis No y algo Que el público No sabe Es que nosotros Somos los que Primero metemos La pinche Cuchara Porque no sé Si se acuerdan Que cada que viene Un gobernador Por primera vez La pregunta ya De cajón ¿Qué va a dar Para Benjam Porque si viene Nada más A tirar rostro No Esperemos que Lidia Sea más open En cuanto al tema De los medios Recordemos que Diego Si no es Incluso ya para usted Sigue siendo muy cerrado En el tema De los medios De comunicación Al señor No le gusta Que lo saquen De su zona De confort Con preguntas Incomunas No es inteligente Para contestarlas Entonces mejor Las evitan No pero acá El directo ¿Qué va a haber Para Benjam No más Queremos saber eso? Porque si va a venir Nada más A corto Largo Largo Pues no O sea ¿Quién quiere que Concretamente Era un municipio? Cada gobernador Siempre se compromete Con algo Por lo menos Cada año Para los municipios Y aquí nosotros También estamos Reportando Este Ingresos Para que serán Recientados También en obras O más que nada En los servicios En el comportamiento De los servicios Entonces Pues vamos a ver ¿Qué onda? Díjate por qué Me vinieron a visitar El día del abuelo El día del abuelo Estuvo allí Dormidita Lo quiere mucho El otro El maldito Mascota Lo quiere ventar El patito Pues encima Ahí de mí Y este Viento frío También Es la de No, pero es que Lo que se hace Viene Y a ver Cómo estuve Eso Pero esta quiere Mucho a mi papá Lo adora Lo ve Y ves Ahorita Lo veo Se la acomodó En los pies Y lo ve Y quiere mucho A mi papá Y la dueña Dormida Dormida Uno es mamá No habla de auditorio Miren Tiene cansado De la escuela Que por cierto Ella estudia En una institución Por la tarde En la Francisco Javier Miren Qué buenos Los maestros Hayan A cargo De esa institución Como director Está la maestra Flora Raya No Mis respetos Para esa mujer Y qué me dicen De la maestra Malu Que durante mucho tiempo Ha dado Educación física Y se encarga De De los concursos Del himno nacional No unas Reconferencias Ahorita Que dijiste De la maestra Flora Déjenme comentarles Que El primer día Que se cambiaron Acá A la escuela Del estado Llegó Llegó la maestra A checar Andrú Llegó la maestra